Así, desintegrados, no queremos morir, no atomizados, no debemos morir de tal manera absurda, disgregados, no queremos sentir la cruenta muerte radioactiva tan completa y masiva, no deseamos sufrir el cáncer instantáneo y colectivo, de lo bello y lo vivo. Algunos dirigentes, pirios, troyanos y cartaginenses, actúan locos, necios, inclementes, cual ciegos amanuenses y preparan la amenaza nuclear. Cierta, abyecta, total, definitiva, yerta. El holocausto lo calculan vasto y aunque piensan lucrar con el monstruoso gasto, no quedará ni la sombra del pasto, ni de la sombra el aura, ni del aura el color, ni del viento el rumor. Basta ya del chantaje nuclear de pueblos y de gente. Basta ya de que medren siempre omnipotentes los bélicos dementes. Basta de lo nuclear y de lo atómico. Hay mucho que crear y que recrear y que procrear dentro del único universo armónico. Basta ya. Así, atomizados, de tal manera absurda, no queremos morir. Basta ya. Así, atomizados, de tal manera absurda, no queremos morir. Basta ya. Así, atomizados, de tal manera absurda, no queremos morir. Basta ya. Así, atomizados, de tal manera absurda, no queremos morir. Atención humana. Así, atomizados, de tal manera absurda, no queremos morir. Basta ya.domizados, de tal manera absurda, no queremos morir. Y.诉ados, des tamizados, de tal manera absurda, no queremos morir. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video